Y ya tenemos por aquí a las influencers de las sospechosas. Enhorabuena, chicas. Gracias. Gracias. Y creo que se os escuche bien desde casa. Bueno, nos hemos divertido un montón, sobre todo porque es un tema tan recurrente que todo el mundo tiene un poquito esa pizca de influencers, ¿no? ¿Conocéis el youtuber, no? Sí. Que nos decía la gente que igual no se iba a conocer el personaje, pero oye, yo creo que se ha conocido. Más moderno que eso. Yo te entrevisto, por favor. Pues más moderno que eso, que influencers está a la orden del día, vamos. Las series han estado presentes en cuartetas a lo largo de la edición, pero yo creo que es la primera agrupación que le ha dedicado una pieza entera, un cuplé, no, bueno, entera con ese spoiler en el embarazo, ¿no? Sí, es que, claro, es una cosa muy de influencers. Si no ves series y no ves Juegos de Tronos, no eres nadie hoy en día. Entonces, tú tendrás Netflix, ¿no? Yo no tengo Netflix, tía, pero es que tampoco he visto Juegos de Tronos. ¡No! No, tía. ¡Viva Khaleesi! Khaleesi, dinos unas palabras, hija. Hola. Chicas, ¿qué tal os habéis visto a vosotras? A mí se me ha hecho muy corto. Muy cortito se me ha hecho. Qué pena. Las sospechosas debutaron, si mal no recuerdo, en el año 2009. Este va a ser su año, van a pasar a semis, ¿no? Pues no lo creo, la verdad. ¿Por qué? Pues porque nunca pasa. Estaban todos los seguidores ahí dando corazón. Claro, todo el mundo dándole a me gusta, me encanta. Bueno, es que hay que recordarle a los espectadores que había hecho un en directo de verdad. Que estábamos todos los del mundo allí en el López saludando. Sí, hemos hecho un directo de verdad este año. Porque no lo hemos visto, pero esperemos que haya quedado guay. Además, nunca se ha hecho. Entonces, vamos a ver cómo habrá quedado. ¿Y por qué no se ven las sospechosas en serie? Pues, ¿por qué no se ven? Pues porque no os gusta, oye. Pues porque sí, les gusta mucho a la gente de la calle, les gusta mucho a las personas de fuera. Pero no es lo que se espera de una murga femenina, entonces, somos nosotras, somos la sospecha, entonces, pues eso. Los cuatro. Y felices los cuatro. Sí. Pero no nos importa, da igual, lo hemos pasado muy bien, siempre lo pasamos muy bien. Siempre intentamos reírnos nosotros, que se ríe a la gente. Al fin y al cabo es lo importante también del carnaval, ¿no? Efectivamente. Es complicado, pero se consigue y al final es lo bonito. Bueno, ellas dicen que no se ven en semis, pero sí que es verdad que en la calle sí vamos a tener sospechosas para rato. Hombre. Y redes para rato, ¿no? Es que para nosotras eso es más el carnaval. Esto también, evidentemente, nos encanta. Pero para nosotros el carnaval es los cuatro días que nos pegamos de bar en bar, con el traje que no nos lo quitamos en los cuatro días. Llegas el miércoles y ya te sientes rara. Es verdad, es verdad. El gorro no lo voy a sacar. El gorro a la calle no viene conmigo. Podéis compartir, y menos con este aire. Es imposible. ¿Podéis compartir con nosotros ubicación de dónde os podremos ver? Pues ahora mismo... En la corchuela. Sí. Por las calles del centro. Sí, en la soledad, este año. Eso. Uf, no sé, es que ahora mismo con el blanco. Nos seguiremos a las sospechosas en redes sociales para que no se nos dé capenado y sobre todo para que nos dé pistas de cómo disfrutar este carnaval, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias a ti, guapa. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo video.